Música Modernízate, utiliza la nueva plataforma tecnológica del Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Y ahora llegó el momento de conocer la segunda historia de la noche. Ella es María Gladys Ruiz, una maestra de preescolar que está cambiando la vida de las personas en su comunidad. Adelante video. La historia de una valiosa mujer, María Gladys Ruiz, cuya vida es ejemplo de superación, sacrificio y amor hacia otros. Música Su fe le ha guiado por muchos años en la misión de servir, convirtiéndose en misionera y llevando un gran mensaje a distintas comunidades. Yo siento que soy una mujer de fe, que mi inspiración siempre ha sido hacer el bien a los demás, sin esperar nada a cambio. Siempre poniendo a Dios por delante y recordándome de ese primer mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Siempre mi labor ha sido con ese anhelo de ayudar a los demás y nunca he tenido el pensamiento de que voy a recibir una remuneración por eso, sino que he esperado que sea la gracia de Dios que haga en mi vida grandes cosas y eso es lo mejor para mí. Su gran misión la ve hoy en día realizada en este centro parvulario, el cual inició con la ayuda y esfuerzo de muchas personas y familiares. Sin embargo, su trabajo no ha sido fácil, pero siempre ha encontrado la forma de salir adelante. Me enamoré de los Caminos del Señor y quería ser misionera. Entonces yo salí de la comunidad de aquí de Cuypo con el anhelo de estudiar porque no había aquí para estudiar, no tenía un futuro. Entonces unas hermanas religiosas me invitaron que si yo quería participar con ellas en una comunidad religiosa de la comunicación social. Pero mi anhelo no era ser religiosa, sino ser misionera. Así que yo les dije que si yo iba, iba pero con ese plan de que me ayudaran a estudiar, pero para estudiar para misionera. Entonces ellas dijeron, bueno, usted está allá, después con el tiempo decide si quiere ser religiosa o se queda solo en la vida misionera. Estuve con ellas estudiando y participando en todas las misiones por ocho meses. Entonces, de ahí regresé aquí y continué mi vida normal, dando catequesis, dando este trabajo de preescolar. Porque primero trabajaba con la Iglesia Católica como jardines de párvulo de la Iglesia Católica. Luego, como llegó un sacerdote nuevo y dijo que no podía haber dos jardines de párvulo, uno allá arriba y otro abajo, que como nuestra Iglesia es universal, tiene que haber siempre una sola cosa para una comunidad. Y entonces yo decidí que íbamos a cerrar el jardín, por eso el motivo. Y los padres de familia me dijeron que no, porque si cerrábamos la escuelita, ¿cómo iban a quedar los niños? Entonces, ellos, por iniciativa de ellos, no por mí, recogieron firmas y se recogieron como unas 120 firmas aproximadamente. Y con esa petición fui al Ministerio de Educación, que yo quería trabajar independientemente para dar clase hasta donde los niños dieran. Porque yo sé que los niños tienen algunos mejor conocimiento, otros tienen poco, y no todos tienen la misma sabiduría. Entonces yo digo, bueno, yo le doy hasta donde el niño da. Y lo que más me gustó estudiar fue la psicología de los niños, para saber si el niño podía, en vez de aprender de 0 al 10, que era lo normal que se daba, poder darle hasta que el niño pudiera aprender a leer, escribir, y pudiera defenderse en un primer grado. En los inicios de este pequeño centro, las carencias eran evidentes. Sin embargo, la gran dedicación de esta maestra de preescolar le brindó gran confianza a los padres. Siempre dificultades habrá en todas partes. Nunca me tuve a eso. Enfermedades, porque yo sufría de una enfermedad llamada hemorragia, que todavía la padezco, pero ya menos. Porque yo ofrecí ese trabajo a Dios, para ver si así esa enfermedad disminuía de mi vida. Porque toda la vida, cada vez que me venía la regla, eso es hemorragia, que yo tenía que caminar por el piso gateando. No podía hacer nada. Y entonces mis hijos, que son varoncitos los dos, tuvieron que aprender a cocinar y hacer las cosas del hogar como normal. Normal, porque no había otra fórmula, no había quien me ayudara. Entonces yo le dije, niños, para que yo siga en este trabajo, ustedes tienen que ayudarme. Si quieren que yo siga, me ayuden. Entonces mi niño más grande dijo, bueno mamá, yo voy a aprender a cocinar, enséñame. Y yo lo enseñé a cocinar y hacer todo lo que hacer del hogar, para poder yo participar en todos los seminarios que daba la iglesia católica. Porque los hermanos misioneros claretianos fue lo que me hicieron estudiar por todas partes. Me llevaban a Panamá, a las mejores universidades, porque ellos veían el anhelo que yo tenía. Y así yo me capacité a punta de seminario. Yo me recuerdo en el 86, si no me equivoco, cuando los padres claretianos entraron aquí a Cuypo a trabajar. El cambio con el sistema de comunidades eclesiales de base. Se hizo la primera escuelita aquí, precisamente aquí al lado de donde yo vivo. Luego, el padre Mateo, la entrada de reunión y eso, la escogen como madre maestra. Porque hubo diferencias en la comunidad, con cuestión de la capilla allá en el pueblo en el centro. Ella viene a hacer su primer trabajo aquí en un ranchito de penca, que hicimos entre todos allí. Y de allí inicia ella. Ya la iglesia la toma y la lleva y la da y la prepara. Y sí he ido viendo en todo el trayecto del tiempo que esa mujer tiene vocación para tratar con un niño. Para mí es una mujer de mucho valor porque le gusta enseñar a los niños. Le dije a los padres que teníamos que iban a la casa, que si podíamos hacer un lugar, pues para dar la educación mejor y que no tuviera que intervenir con el hogar. Entonces ellos dijeron, bueno, nos vamos a disponer y vamos a hacer un rancho de penca. Lo primero, esos padres fueron los que trabajaron de verdad, duro. Porque mi esposo dijo, yo para cooperar con mi esposa lo que voy a hacer es que le voy a comprar un terrenito porque aquí no podemos, no teníamos ese terreno acá todavía. Entonces mi esposo se lo compró a un señor que lo estaba vendiendo porque no era ni del vecino que vive ahí. Y mi esposo decía, bueno, si tú quieres dar clase ahí, te lo voy a dejar y me lo entregó. Entonces yo le dije a los padres, ya tenemos el terreno, ahora falta la voluntad de ustedes de trabajar. Y ellos cargaron postes de lejos, penca, y construyeron la primera escuelita que era de tierra y penca. Ahí dábamos clases, podíamos a veces blog para sentarse los niños, cualquier cosa donde se pudieran sentar, sacos. Y así dimos las primeras clases. Las oportunidades llegaron a esta noble mujer. La posibilidad de tener un nuevo centro se las ofrece la autoridad del Canal de Panamá a través de un proyecto llamado Mejorando Mi Escuela. Maestra, usted quiere unirse a nosotros, que queremos que usted dé una charlita para sus niños, que cuidar la cuenca del canal, el reciclaje y esa cosa. Y yo le dije, bueno, si usted quiere me deja el tema. Usted fue un día y le dije a los niños, vamos a dar ese tema. Y casualmente el día que estaba dando el tema ese, llegaron de nuevo la gente de la CFE y me dijeron, maestra, hemos visto que su escuela está como infrahumana todavía. Y hemos decidido meterla en un concurso. Si usted acepta, la metemos en un concurso que es Mejorando Tu Escuela, porque nosotros estamos tratando de ayudar a las escuelas ranchos, que no queremos que haya en el país escuelas ranchos. Pasaron como tres o cuatro meses y nada de respuesta. Y un día yo estaba en mi casa, porque yo no doy clase los viernes, no doy clase de lunes a jueves, de 8 a 11 de la mañana. Cuando llega el señor de la CFE de nuevo me dice que, maestra, maestra, tengo una buena noticia. Usted no sabe que acaba de salir formulario como ganadora. Digo, sí, verdad, esa es mentira suya. Dice, no, no, en serio, maestra, le digo la verdad. Usted se acaba de ganar el concurso y el primer lugar, porque son tres escuelitas que vamos a ayudar. Y yo fui al carro y cuando veo paquetes de súper, así bastante súper, y un cooler llenecito de comida. Yo me quedé sorprendida. Digo, ¿y esa comida para qué? ¿Tanta comida usted trae? Dice, no, como usted es una mujer que le hemos visto que es muy seria en su trabajo, confiamos en dejarle toda esta comida aquí, porque mañana va a venir la gente a trabajar. Mañana, maestra, ya van a empezar a hacer su escuela. Mañana, yo dije, no puedo creerlo. Pero me fui a mis imágenes que tengo allá de oración y le di gracias a Dios. Digo, Señor, si esa es tu voluntad, así será. Sí, pero es una muchacha muy luchadora, muy entregada así a los niños. Le ha gustado eso. Ella ha sido una persona muy echada para adelante. Y ha sacado esta escuelita adelante. Y a veces quiere dar más, pero aún no puede, pues. Y necesita ayuda, que la apoyen. He servido para que las personas entiendan que no solo es el dinero que lo es todo, sino que es el amor de Dios que lo es todo. ¿Qué sería uno sin Dios? Porque uno puede decir, Dios es el que me necesita, no es así. Dios no me necesita a mí. Soy yo el que necesito de Dios. Soy yo el que tengo que buscarlo, porque él ya padeció y hizo todo su momento lo que tenía que hacer. Y resucitó y venció la muerte por amor a nosotros. Ahora nos toca a nosotros dar lo mejor de cada uno de nosotros para llegar a ser alguien en la vida y servir para otras personas. El ejemplo de vida de esta maestra de preescolar es un modelo a seguir. Su humildad y su preocupación por otros son muestra de un sinnúmero de valores en esta historia. ¿Y qué le pareció la historia? Nuestras redes sociales ya están disponibles para que usted emita sus comentarios. Si es por Twitter, arroba FTV05 con el hashtag modelandovalores, la página de Facebook FTV o también el correo electrónico modelandovalores arroba FTV.org. ¿Nos acaba de sintonizar? No se preocupe porque la retransmisión de este programa es el próximo jueves 20. Ya regresamos. Al volver nos acompañará el padre Ahmed Moreno para comentar más a fondo esta historia. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!